Muy buenas tardes para toda la gente de noticias reales transmitiendo por Neutral Radio FM señores como todos los jueves aquí con mis compañeros Javier y también está con nosotros un aplauso a ese joven estrella de la comunicación del país, podemos decir que es del municipio pero lo vamos a adoptar para que sea del municipio Santo Domingo Oeste Bueno, ahí es que a mí me cura, cuando el líder me llama y me dice ella es el líder, yo bueno, hay problema, no, no, gracias líder por la oportunidad volvimos a noticias reales, esto es nuestra casa, no hay que darle la bienvenida porque estábamos aquí antes sabemos cómo aplicarla, Domingo Oeste, siempre, señores, hay algo que me causó mucha pena realmente el desorden se apodera de las vías de nuestro municipio señores, yo tenía mucho que no pasaba por el 9, en esto hoy andaba en una actividad para llegar temprano, tuve que coger el metro, que no podía venir con la persona, entonces cogí mi metro, señores, y en todas las paradas que yo fui, que yo me paré a montarme, la vi limpia pero cuando llego al 9, es un desastre total Es penoso ¿Dónde está migración? Es la pregunta primera, eh ¿Dónde está migración? ¿Dónde está tránsito? ¿Dónde está espacio público? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo por este municipio? Líder, ese tema es muy importante porque... Espérese, espérese ¿Cuándo usted salió del metro? ¿Dónde usted se vio? En la frontera de Haití Bueno Es una realidad Es una realidad Es penoso Yo estaba en la frontera, ahí donde venden todo Comprar Señores, fritura de haitiano Fruta haitiano Sí, no, no, no No preocuparte Los motoconchitas Los media Y los morenos te dicen Así es, así es Se siente incómodo Se siente incómodo ¿Dónde está migración? Dios, siga Como le decía el líder Yo siempre he criticado Porque caramba La parte Que uno viene Por ejemplo Del Cibao Que uno viene Y cuando viene el 9 Que es la entrada ya Formalmente A la capital Tú te topas con Con este desastre O sea Vemos ahí Hay que ser claro Que Obras Públicas Está haciendo Está trabajando En remodelar Y poner eso bonito Pero tiene que ponerle Asunto A esos morenos De verdad que yo uso el metro Siempre voy a la parada Del 9 Concho Hay un reglo de ají En el piso En la acera Sabiel Imagino que tú lo has visto ¿Verdad? Espérame Eso del metro Eso es algo penoso Pero Recuérdense de algo Estaba un huérfano De alcalde Si el alcalde ¿Cómo se le puede llamar? No hay nombre Como llamarle A ese alcalde ¿Cómo será el nombre de él? Si él no hizo Una organización Porque él tiene Diferentes departamentos No estamos hablando Pero tú tienes tránsito Para organizar eso Porque Él de tránsito Cobra un sueldo En el ayuntamiento Tú debes regularizar eso Espacio público Tú recuperaste Supuestamente Recuperaste Muchas áreas Que estaban ocupándolas Pero El 9 No recuperaste En vez de tú Eliminar Lo que estaban por dentro De los sectores de Herrera Debiste eliminar El 9 Para que la gente vea Y se lleve una percepción Que tú por lo menos Hiciste algo Por lo menos Debiste hacer algo Pero Sabiel Hablando de eso De espacios públicos Vemos en la noticia Que le han pedido A los que tienen Esa Ese espacio Como dice la pregunta La palabra Tan barrial ¿Verdad? Que lo van a desalojar Y todo eso No sé lo que pasó Porque Yo vi una noticia Hace unos meses Que decían que Lo van a desalojar En 15 días Pero no vimos Que sucedió Que no se han desalojado Porque tú te pierdes Ahí caminando No, no, no Es que Mira, oye Que lo que pasa Cuando tú sales del metro Tú sales Tú quieres Hay una belleza Un parque Está bien Que yo tenga Que tenga ahí Pero esa vendedera No usted puede estar ahí Ahí puede haber una parada de motor Bien urbanizada Bien bonita Con su chaleco Bien edificado Pero no ese desorden Que hay ahí Ahí hay un desorden Mi hermano Que a ti te da Óyeme Porque yo lo que pasa Están los morenos Están los motoristas Están los carros públicos Están los fortuderos Están los que vende Media Están los que vende Fruta Mi hermano Hay un desorden Ahí que tú te desmontas Yo le tengo pena A las personas mayores Que se desmontan A querer desmontarse En el metro Cualquier gente Se lo llevan ahí Los guagueros Los carros públicos Óigame Ahí hay un caos En el 9 Increíble En el 9 Yo creo que deben Como Esa plaza es así Desmoler tú a esta vaina Y quitar todo eso Y dejar su plan Porque son abusos Yo espero que Con la vía Que está haciendo El presidente Luis Abinader Con la reparación De La reparación La reparación De 9 Exacto Esa gran vía Que le va una belleza Al país Yo creo que eso se va Todo eso se va Claro Que se vaya Con la producción En el metro Porque lamentablemente Esa es La bienvenida Que le da Al municipio Que es de Santo Domingo Este Y al que viene De la capital Debemos De De que el presidente Y también Con la nueva autoridad De la Ayuntamiento Santo Domingo Este Van a hacer Un excelente trabajo Porque El eloga Del alcalde Electo Francisco Peña Este es un municipio Vivible Y quien entiende La palabra Vivible Sabe que De que habla Francisco Peña De vivible Señor director También queremos felicitar A las personas De aseo urbano Maribel Que ya está Saliendo a las calles A trabajar Con Los inbornales Pero esa es la nueva La nueva La nueva Ah ok Y no O sea que yo La que estaba ahí Anteriormente No no Salió ya Olvídate del pasado Vamos al presente Porque cuando tú Hala del pasado Te vas a quedar Hablando del pasado Vamos al presente Ya están Los macos Como se llaman Los buzos Que se meten abajo Ahí está Míralo ahí Ahí está Ya están Limpiando Los inbornales Ya usted era justo ¿Usted sabe dónde es eso? Esa es la borroculla Sí Eso es Que justamente Al lado Están diciendo Una innovación Exacto Exacto Ahí están Sacando La tierra Eso se va a hacer En el municipio Compré un aplauso Francisco Pelle Oye Y también A ver que el municipio Está contento Porque ve la gente Barriendo en la calle Y recogiendo la basura Incluso No 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 Me llamaron Ahora mismo Cuando yo venía hablando Me dijeron No hay basura No hay basura Un aplauso Francisco Pelle Es excelente Y felicitar Y felicitar Al equipo De Francisco Porque me llegó Un video Donde Mujeres De su equipo Porque no la han nombrado Que eso hay que Eso hay que destacarlo No la han nombrado Y ellas están barriendo Apoyando a su alcalde Exactamente Y tenemos esperanza De que Francisco Pelle Va a hacer una excelente gestión Ahora En este periodo Pero usted Que usted tiene alguna queja Por ahí De algunos partidos Warman Yo te mandé Te mandé una foto Ahí ¿Cuántos días? ¿Cuántos? Faltan 19 días 19 días No 18 días 18 18 18 días 18 días Falta Bueno A mí te mandé Una foto Ahí De un partido País posible ¿Qué pasó? El ingeniero Milton Morrison Miren eso Miren que vaya Tiene ese verdugo En los semáforos Bueno Miren Miren Que vagabundería ¿Dónde está localizada Esas vallas? En la Luperón En la Luperón Pero se le pertenece Al distrito Al distrito Y aquí Porque recuerda Mira Recuerda Luperón De este lado Francisco Peña De este lado Su distrito Entonces Lo que yo estoy diciendo Mira como está Van derrochando El dinero del pueblo Es de sur De la Ede Porque él es que dirige Es de sur Pero está bien Espérate Espérate Tú hablas Doble voz Tú hablas En tu comentario Déjame hablar a mí Ahora Pero sí Doble voz No, no, no Este es mi turno Este es mi turno Este es mi turno Este es mi turno Entonces Dale Morrison Por favor Así no Mi hermano Usted Usted hizo Una valla tan grande Que están en la acera Puede en la acera Que están Y el líder El líder Ezequiel Mi compañero Criticó mucho A una Diputada De un partido Ahí Yo no critiqué A todos los diputados Que tenían Las vías públicas Las aceras Los puntos De la luz A la vez Que te dijo Unsegur Pero si usted dijo Necesariamente Una que estaba Enganchando el semáforo ¿Eh? ¿Qué te dijo el semáforo también? Ah, óigame Morrison Ya no estoy saliendo ¿Ya no estoy saliendo? ¿Ya no estoy saliendo qué? Morrison Por favor Mi hermano Eso no es posible Eso llora Ante la presencia de Dios No haga eso Mejor Dale una ayudita A tu senador Mochila Que anda por ahí ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no sé quién es ¿Quién es? Señores Vamos a pasar comerciales Señores Y volvemos en breve momento Con nuestro primer invitado Que ya está En la sala de espera Así que es un programa Muy picante Hoy Hoy jueves Señores Con la llegada De Eliezer El líder De la comunicación El doblebo Le dicen El doblebo ¿Quién es?